Desde tiempos muy antiguos, las estrellas han sido importantes para el ser humano. Constituían una guía para los navegantes, pero lo más importante es que una de ellas, el Sol, es la que permite que la vida que conocemos sea posible. Se estima que existen alrededor de 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Lástica. Y estas estrellas, al igual que las otras que pertenecen a otras galaxias, nacen, crecen y mueren. Sus lugares de nacimiento son enormes nubes frías formadas por gas y polvo, conocidas como nebulosas. Hoy, en el segundo capítulo de nuestra serie Navegantes del Cielo Austral, hablaremos sobre estos interesantes objetos astronómicos, las estrellas. Una estrella es una esfera de plasma caliente que brilla intensamente y que produce energía por un proceso interno de fusión nuclear. ¿Qué es la fusión nuclear? Es una reacción en la que dos núcleos de átomos ligeros se unen para formar otro núcleo más pesado, liberando energía en el proceso. Entonces, diremos que las estrellas brillan porque, en general, transforman hidrógeno en helio en sus núcleos. También transforman otros elementos livianos como carbono, nitrógeno y oxígeno, lo que genera energía en forma de radiación. Esta radiación, en el caso del Sol, alcanza la superficie de la Tierra y es percibida por nosotros como luz y calor. La evolución de las estrellas depende de su masa. Si tomamos como referencia al Sol, que es una estrella típica, hay estrellas menos masivas que él y otras mucho más masivas también. Las estrellas nacen a partir de nubes moleculares de gas y polvo, unas zonas extremadamente frías con temperaturas de solo unos pocos grados por encima del cero absoluto. A estas temperaturas, los gases se vuelven moleculares, lo que significa que los átomos se unen entre sí. Estas nubes pueden llegar a medir más de 100 años luz y tener masas de hasta un millón de veces la masa de nuestro Sol, por lo que están consideradas entre las estructuras más grandes de nuestra galaxia. Dentro de estas nubes moleculares, el gas y el polvo se mueven en todas las direcciones, por lo que algunas regiones tienen más materia que otras. Las zonas más densas comenzarán a colapsar debido a la atracción de su propia gravedad y en ese momento la temperatura comenzará a aumentar, ya que cuando la materia se comprime, su densidad aumenta y hace que comience a calentarse. A medida que la nube pierde tamaño, se fragmenta en grumos más pequeños, con masas entre 10 a 50 masas solares. Estos cúmulos se convertirán en protoestrellas, una de las primeras etapas de la formación estelar. Al principio, la protoestrella solo tiene alrededor de un 1% de su masa final, pero su envoltura sigue creciendo a medida que se acumula el material que entra. El gas que cae libera energía cinética en forma de calor y la temperatura y la presión en el centro de la protoestrella aumentarán. Luego de algunos millones de años, cuando el centro de la protoestrella ya es lo suficientemente caliente, con una temperatura de unos 15 millones de grados Celsius, comienza la fusión nuclear en el centro y se produce un fuerte viento estelar que detiene la caída de masa al objeto central. En ese momento ha nacido una estrella. Pero hay un caso particular que es importante mencionar. Si se forma una protoestrella con una masa inferior a 0.08 masas solares, su temperatura interna nunca será lo suficientemente alta para generar fusión nuclear. Esta estrella fallida se llama enana marrón, un objeto intermedio entre un planeta como Júpiter y una estrella. Las enanas marrones ocupan el rango de masas entre los planetas gigantes, gaseosos más pesados y las estrellas más ligeras. Tras su nacimiento, la mayoría de las nuevas estrellas están en el centro de un disco plano de gas y polvo, pero gran parte de este gas y polvo acaba siendo barrido por la radiación estelar. Sin embargo, antes de que esto ocurra, pueden formarse planetas alrededor de la estrella central. Si quieres saber más sobre esto, te invitamos a ver el primer capítulo de nuestra serie Navegantes del cielo austral, planetas y exoplanetas. El proceso de formación estelar para una estrella de masa solar dura alrededor de un millón de años desde que la nube de gas inicial comienza a colapsar hasta que se crea la estrella y brilla, como lo hace el Sol. Para que esta estrella creada se mantenga estable, la energía que emite debe ser la misma que produce. Tiene que existir un equilibrio. Esta energía que se produce en el centro de las estrellas por fusión nuclear es transportada hacia el exterior mediante dos mecanismos, radiación y convección. ¿Y qué ocurre con las otras propiedades de las estrellas, como la composición química, por ejemplo? Bueno, estas propiedades están determinadas primero por la masa y segundo por la composición inicial de la nube de gas y polvo. Sobre la temperatura superficial, esta tiene relación con el color de las estrellas. Según esto, las estrellas más calientes serán más azules y las estrellas más frías más rojas, que es al revés de lo que esperarías si te fijaras en los colores de las llaves en las duchas, por ejemplo. Las temperaturas superficiales varían entre los 3.000 grados Celsius en las estrellas rojas a los 6.000 grados Celsius en las amarillas y los 50.000 a 100.000 grados Celsius en las estrellas azules. Como te contamos, las estrellas generan energía a través de la fusión de hidrógeno en el centro. Las reacciones de fusión son más rápidas en el centro de la estrella, donde la temperatura y la densidad son más altas. Pero cuando esta fusión no se puede seguir realizando por falta de combustible, la estrella no tiene otra fuente de energía para mantener el interior caliente y para producir una presión del gas hacia el exterior suficiente para detener la contracción gravitatoria de la estrella. En ese momento, va camino a las últimas etapas de su vida. El tipo de muerte depende de la masa de la estrella. En el caso de las estrellas de baja masa y masa intermedia, las capas externas forman una nebulosa planetaria, quedando al centro el núcleo inerte, al que llamamos enana blanca. Estas estrellas son muy comunes en nuestra galaxia, pero difíciles de ver, ya que no son más grandes que la Tierra. Aunque están calientes, tienen un área de radiación muy pequeña, y por lo tanto son muy poco brillantes e irán enfriándose a medida que pase el tiempo. En el caso de estrellas de mayor masa, la gravedad colapsa al centro de la estrella, convirtiéndolo en una estrella de neutrones y liberando enormes cantidades de energía. Esto provoca que las capas externas de la estrella estallen como una supernova, a velocidades de hasta 10.000 kilómetros por segundo. Una supernova, en su luminosidad máxima, puede ser tan brillante como una galaxia entera de cientos de miles de millones de estrellas. Las estrellas de masa mucho mayor son una en mil millones. Son tan masivas que cuando se acaba su energía, el núcleo sigue hacia el colapso, hasta que es tan denso que su fuerza gravitatoria impide que algo escape de él, incluso la luz. Así es como se forman los agujeros negros estelares. Estos temas tan interesantes relacionados con las estrellas son investigados por los científicos y científicas de la Carnegie Institution for Science. Les mencionaré algunas investigaciones, pero es importante mencionar también que esta selección sobre los estudios estelares en Carnegie no es completa ni exhaustiva. Los meteoritos contienen diminutos granos de polvo que se formaron en las explosiones de antiguas estrellas y que pasaron a formar parte de la nube de gas y polvo que formó nuestro sistema solar. El Dr. Nittler, del Earth and Planets Laboratory, utiliza análisis microscópicos para entender lo que estos fósiles estelares presolares nos dicen sobre la evolución y el funcionamiento interno de las estrellas y la historia química de la materia que se convirtió en el Sol y los planetas. Otro proyecto importante es el SDSS-5 Milky Way Maper, dirigido por la Dra. Juna Kohlmeier, perteneciente a Observatorios Carnegie. Este estudio espectroscópico multiobjeto busca obtener espectros en el infrarrojo cercano y o en el óptico de más de 4 millones de estrellas en toda la Vía Láctea y el grupo local. Los parámetros estelares y las abundancias elementales derivadas de estos datos permitirán elaborar un mapa global único de los registros fósiles de la Vía Láctea que sobreviven en sus estrellas y en el material interestelar. Este innovador estudio del cielo reforzará nuestra comprensión de la evolución y formación de las galaxias, incluyendo nuestra Vía Láctea y los agujeros negros supermasivos que acechan en sus centros. El SDSS-5 opera tanto en el Observatorio Apache Point en Nuevo México, donde se encuentra el telescopio de 2.5 metros, como en el Observatorio Las Campanas, donde utiliza el telescopio de 2.5 metros DuPont. La doctora Ilva Gutberg, también de Observatorios Carnegie, estudia la evolución de las estrellas binarias y el efecto de las interacciones binarias en los entornos circundantes, tanto en la cercanía como en el alto desplazamiento al rojo. Para esto, utiliza ciertos códigos para modelar la evolución y los espectros de las estrellas binarias. Hasta ahora, se ha centrado en las estrellas que pierden sus enculturas ricas en hidrógeno por transferencia de masa con una estrella compañera. Por otro lado, la doctora Nidia Morrell, astrónoma residente del Observatorio Las Campanas, estudia supernovas y estrellas masivas antes de que se vuelvan supernovas, como ella siempre dice. Es colaboradora del Carnegie Supernova Project, que ahora ha derivado a Poisson. En cuanto a las estrellas masivas, colabora en estudios de binarias con componentes O y WR y otros sistemas múltiples, con investigadores de Chile, Argentina, Estados Unidos, entre otros países. También está interesada en las características fundamentales de las estrellas masivas, como las O-extremas y las WR. Todos estos son trabajos en colaboración con grupos muy diversos. El doctor Mark Phillips, exdirector del Observatorio Las Campanas y actualmente director emérito, trabaja en el proyecto POICE junto a Nidia Morrell, el que se dedica a obtener observaciones de supernovas infantiles durante las primeras horas y días posteriores a la explosión. Incluye observadores y teóricos de varias instituciones que aportan los recursos teóricos y de observación necesarios para lograr los objetivos científicos. Entre ellos son críticas la respuesta rápida y el seguimiento fotométrico de los candidatos con el telescopio SWOP del Observatorio Las Campanas. Los datos de SWOP no solo proporcionan curvas de luz ópticas tempranas, sino que también permiten realizar una clasificación de los candidatos pocas horas después del descubrimiento. La doctora Alicia Weinberger, de EPL, estudia estrellas jóvenes con discos protoplanetarios. Weinberger mide la distancia a las estrellas jóvenes para comprender mejor sus luminosidades y lugares de nacimiento y, por tanto, las influencias en la evolución de sus discos. La estrella más cercana a nosotros, el Sol, es una estrella enana de color amarillo. Su temperatura en el núcleo es de 15.000 millones de grados Celsius y la de su superficie es de 5.500 grados Celsius. En su núcleo, los átomos de hidrógeno reaccionan entre sí constantemente, originando otro elemento, el helio, y produciendo una inmensa cantidad de energía que trasciende a la superficie y, desde ahí, se transmite en forma de luz y calor. Cuando se agote todo su hidrógeno, dentro de unos 4.600 millones de años más, el Sol pasará por las últimas etapas de su evolución hasta convertirse en una erana blanca. En ese momento, ¿qué pasará con nuestro planeta? No lo sabemos con certeza. Por eso, la investigación astrofísica estelar tiene mucho que decirnos aún. Lo que sí sabemos es que las estrellas son muy importantes porque producen las materias primas que hacen posible la vida. De hecho, los elementos químicos que están presentes en nuestro planeta se formaron dentro de las estrellas o en el periodo final de su vida, por lo que podemos decir que cada uno de nosotros está compuesto de material extraterrestre, algo que es realmente impresionante. Gracias. 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 Gracias.